UDELAR tendrá rango de precios en posgrados pagos para unar criterios. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aprobó un texto para contar con una nueva ordenanza de posgrados. Entre otros asuntos, se propone redefinir criterios vinculados con sus costos para unificar criterios entre los servicios. El documento propone que el CDC fije rangos y que cada facultad tenga que ceñirse a ellos a la hora de proponer el monto a cobrar. También establece que los posgrados deberán ser gratuitos para los docentes, técnicos, funcionarios administrativos y de servicio de la UDELAR siempre y cuando sean realizados en el marco de un plan de trabajo acordado con la institución. Este documento, que también busca unificar criterios a la hora de definir conceptualmente los tipos de posgrados, pasó a estudio de la Dirección General de Jurídica y una vez analizado, volverá al CDC para su aprobación final.